Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles este miércoles once de julio del dos mil dos. Estamos a mitad de semana y esta es la información en el dictamen en línea. Hasta el momento suman treinta y cuatro las colonias en el municipio de Veracruz detectadas como zonas de alto riesgo por lluvias, informó hoy el titular de la Dirección de Protección Civil, Israel Hernández Fragoso, quien advirtió que al menos veinte mil habitantes estarían propensos a ser desplazados en caso de ser necesario. El también comandante del heroico cuerpo de bomberos de Veracruz aseguró que algunas de las colonias con zonas de riesgo son las dos caminos, predio uno, dos y tres, las bajadas, las amapolas uno, dos y tres, parte de la colonia Pica Pica, entre otras. Suman ya varios los hundimientos registrados en diversas arterias de la ciudad de Veracruz mismos que ponen en jaque a los automovilistas, sin embargo, autoridades municipales aún analizan cuáles de estos son competencia de ellos y cuáles más deben ser atendidos por el sistema de agua y saneamiento. Jaime Valderrábano, Sánchez, director de obras públicas del Ayuntamiento de Veracruz, dijo que desconoce el número total de hundimientos originados en últimos días, por lo cual ya realizan recorridos para ver los que serían atendidos por dicha dependencia. Hasta en 50 toneladas ha incrementado la recolección de basura en el municipio de Veracruz debido a la temporada de lluvias. Se trata en su mayoría de diversos desechos y palizada proveniente de ríos que desembocan en las playas José Martí y Norte. Rodolfo Márquez, director de limpia pública del Ayuntamiento de Veracruz, afirmó que normalmente suman 700 las toneladas que se recogen diariamente en la ciudad. A estas se suman las toneladas que por la llegada de la temporada de lluvias se han incrementado. Con una inversión de 3 millones de pesos se atiende la rehabilitación de cuatro importantes andadores de la unidad de las brisas, zona que no había sido atendida en los últimos 28 años y con ello se beneficiará a 1.500 familias. Lo anterior lo indicó la presidenta municipal de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, quien destacó que con acciones como la que hoy inicia en el Infonavit Las Brisas, Veracruz Puerto se convierte en uno de los municipios que mayor obra pública realiza en todo el estado. El vocero de la diócesis de Veracruz Víctor Manuel Díaz Mendoza requerió la labor del ejército mexicano en cuanto hace al combate a la delincuencia, aunque remarcó que los estados deben preocuparse por acelerar la conformación de cuerpos policíacos confiables. Es positivo que el ejército mexicano se mantenga en las calles para resguardar a la población civil. Muy importante, creo que coincidimos porque además que la ciudad está mucho más tranquila que antes. A mediados del año pasado estábamos todos muy intranquilos, comentó. La excandidata a la participación federal por el distrito de Acayuca, Xochitl 3 regresó a la presidencia del sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de Rodríguez Clara, tras no resultar favorecida en los pasados comicios. Xochitl 3 descartó que su vida personal haya influido en las elecciones federales celebradas el primero de julio y anunció que impugnará esta elección, pues solo la separan cuatro puntos de su adversaria priista, Regina Vázquez Saúl. A partir del próximo lunes, la Secretaría de Educación de Veracruz y el Ayuntamiento de Veracruz pondrán en marcha el programa Escuelas Inferno con la finalidad de apoyar a los alumnos que salieron bajos en sus calificaciones en el pasado ciclo escolar 2011-2012. El regidor con la Comisión de Educación del Ayuntamiento de Veracruz, Guillermo Aguilera Aguirre, explicó que posiblemente la próxima semana la Secretaría de Educación de Veracruz esté revelando el número y ubicación de las escuelas primarias y secundarias que estén participando en este nuevo esquema de estudios que tendrá un horario de nueve de la mañana a dos de la tarde. Y en la ceremonia de fin de cursos y de graduación de la Generación 2009-2012, señora Berta Malpica Martínez de Agüet, del Telebachillerato, licenciado Arturo Llorente González, el director de la institución educativa, Jacinto Vela Tejeda, afirmó en su mensaje de ofrecimiento del acto, depositaria del legado histórico patriótico y social de sus predecesores, señora Berta Malpica, escrisol de principios y valores que se traducen en trabajo, esfuerzo, valor y vocación de servicio, siendo estas también prendas que desde siempre han identificado al dictamen. Por su parte, la alumna Cindy Montes Córdoba dijo que los 114 años que tiene el dictamen decano de la prensa nacional ha sido testigo y actor del diario Acontecer de nuestro estado y nuestro país, ayer bajo la batuta de don Juan Malpica Silva y don Juan Malpica Mimendi, hoy con la atinada dirección de la señora Berta Malpica Martínez de Agüet, quien nos ha honrado y le agradecemos que nos permitiera su nombre para significar a nuestra generación que hoy egresa. Y en información nacional, la Procuraduría General de la República designó a cuatro agentes federales como escoltas del sacerdote Alejandro Solalín de Guerra, para garantizar su seguridad ante las amenazas que ha recibido por su labor al frente del albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, Oaxaca, al cual regresa para continuar con su labor a favor de los migrantes, ante lo que asegura, no tengo miedo, pues él no solicitó las medidas de protección, aunque reconoce que el riesgo persiste. En conferencia de prensa en la Ciudad de México, antes de retomar su misión con los migrantes, a pesar de las amenazas, dijo que no nos vamos a retirar nunca. Al menos 15 personas murieron y decenas resultaron heridas hoy por la explosión de un coche bomba conducido por un terrorista suicida en la Academia de Policía de Sana, informó una fuente de los servicios de seguridad. Las víctimas del estadio que se produjo en la entrada trasera del centro son en su mayoría estudiantes de la Academia que salían del centro para marcharse de fin de semana, precisó la fuente. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció hoy en el Congreso de los Diputados un paquete de medidas que supondrán un nuevo ajuste de 65 mil millones de euros, 80 mil millones de dólares, en los próximos dos años y medio, incluyendo ingresos y reducción de gastos. Algunas medidas son incremento del IVA general en tres puntos, del 18% al 21%, el tipo reducido aumenta del 8% al 10%, se mantiene el tipo super reducido en el 4% para productos de primera necesidad, suspensión de la paga extra de Navidad a los empleados públicos. Luego de merecidas vacaciones en las que aprovechó para descansar en Rosario, Cancún y Miami, el futbolista argentino Lionel Messi se declaró listo para volver a la actividad con el Barcelona la próxima semana. Falta muy poco para comenzar la pretemporada y estoy comenzando a moverme para estar a tono la próxima semana, publicó la pulga en una red social de China. Barcelona tiene previsto volver a la actividad el lunes 16 de julio, en el que será el primer entrenamiento oficial con Tito Villanova al frente. Hay un enemigo al que ni Batman puede vencer, las leyes de la física. Estudiantes de maestría de la Universidad de Leicester demostraron que el tamaño de la capa de Batman le permitiría volar a 129 kilómetros por hora, pero que el aterrizaje sería un impacto mortal. Si Batman quisiera sobrevivir al aterrizaje definitivamente necesita de una capa más grande, declaró David Marshall, uno de los físicos que redactó la investigación titulada The Trajectory of Falling Batman, la trayectoria de la caída de Batman. Y mire usted, limitar el tiempo que pasamos sentados a solo tres horas al día podría sumar un par de años a nuestra esperanza de vida, según un nuevo estudio científico. De igual forma, si acortamos el tiempo que miramos televisión a tan solo dos horas diarias, podremos sumar 1.4 años más. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásela bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!